Música Pues suena la campana, ves que la campana suena para llamar a la gente cuando hay alguna reunión entonces la campana suena para llamar el mensaje y el silbato también porque del cerro ahí aquí donde nace todo, por ejemplo pues este arroyo de abajo donde nace, nace del cerro en los arroyos del Cado, en todo el Palear, todo son como las venas del cerro Este mes de septiembre se llevó a cabo la ofrenda del elote en la comunidad del Pericón, municipio de Tezcatepec, del día 28 y 29 estos días pues escogieron la gente de la comunidad antes de empezar esto, llegó un mensaje en la mesa de Selena cuando fue, bueno cuando se quitó la flor porque ella hizo su costumbre entonces llegó un mensaje importante que se tiene que hacer la fiesta del elote esa noche madrugada en su casa de Selena platicando con los señores y señoras ahí dice, bueno, no te vamos a dejar sola vamos a platicar con el agente municipal de la comunidad para ver qué fecha podemos hacer la fiesta, ir a visitar el cerro de las estrellas o cerro de las cruces como se llamaba antes ya tiene mucho que, pues no se hace esa costumbre necesitan saludarlo, que no se le olvide bueno, la gente de la comunidad del Pericón bueno, ese es el mensaje que llega en la mesa de Selena entonces se organizaron ahí con la gente de la comunidad es como se organizan en esta comunidad del Pericón de la comunidad del Pericón se levantaron desde temprano para ir a la milpa a traer su elote bueno, las personas que se dio un poco su milpa o dio esa ofrenda dio esa ofrenda para que se ofrendara junto con la comunidad entonces llegando los señores pues ya las señoras ahí estaban preparadas con sus vaporeras haciendo el fogón pues ahí acomodando donde va a estar la vaporera para que se pudieran coser los elotes porque también se tienen que acomodar como hervirlos y después de eso pues también iban revisando cuál se podría hacer el tamal de elote atole de elote entonces todo esto es un trabajo que se hizo con las señoras de la comunidad del Pericón ahí pues organizándose todas y bueno, ayudándose porque pues eso necesita de mucho apoyo todas las mujeres y hombres y ahí platicando pues no se les hace pesado porque pues contentas las señoras que van a hacer esa ofrenda la masa que están amasando para hacer el tamal de elote la hoja del elote la que va saliendo eso no se desperdicia porque pues eso se ocupa para envolver el tamal de elote que es chamel pues escogió el grano o el bueno que el elote para molerlo y otras señoras también preparando su niño maíz o su niña maíz bueno, el elote porque pues ahorita es elote ya después se va a hacer maíz si es hombre pues tiene que llevar el morral su sombrero y todo lo que ocupe si es niña pues lleva su vestido su este sus collares sus aretes se va echando en la canasta las ceras los elotes pero todo ya vestido hacer una limpia para toda la gente que está ahí que está ahí acompañando a esa costumbre se le hace su ofrenda al mal luego anda uno pasando en los caminos se topa uno bueno, así le dicen allá mal aire para que no pase eso para que todo salga bien en la costumbre del elote pues este se hace esa limpia con una cera con unas hierbas también bueno ahí se va haciendo esa limpia para que todo salga bien en la comunidad la comunidad del pericón son jóvenes las que están ahí adelante doña consuelo que es la que les guía para que pues que todo salga bien y ya como las cinco y media seis de la mañana ya pues ya cuando se va amaneciendo ir preparando las cosas para llevar al cerro de las estrellas antes de subir al cerro entonces ahí se pone un altar se le pide permiso al cerro para subir y ya cuando llega a la punta del cerro entonces ya ahí está la mesa como dicen las madrinas tiene que estar siempre la mesa ahí y para poder ir a visitar para que también el cerro esté contenta ahí se ofrenda todo se pone su su este su ofrenda en el en el altar se pone pues el tamal grande que hacen y este que es de guajolote de pollo llevan chocolate café con el pan entonces siempre va acompañado con el pan y también el agua el agua es lo principal que se pone en el altar compran o hacen unas mesitas con sus sillas donde también lo ponen ahí en la mesa para pues ofrendarlo ahí y su copal su somerio bueno todo lo ponen ahí y no puede faltar las este las estrellas de coyol es lo principal y el arco pues ya por último pues este se va bailando ahí en el altar para también despedir pues que también dar las gracias que les permitieron estar en ese momento en el cerro de las estrellas pues ahí con la música pues este a veces es muy triste muy triste cuando ya se despiden que ya se van para para sus casas entonces también se visita este el pozo se visita el fuego también se visita el amanecer entonces todo se saluda en la mañana porque pues también dar las gracias que pues se les permitió estar ese día que se pudo cumplir este compromiso tan grande porque es un es un compromiso que que hacen las madrinas en la mesa cuando llega el mensaje tengo no a ya da pez me la te que no a no a no 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 En el caso de los niños, los niños, los niños, los niños, los niños. En el caso de los niños, los niños, los niños, los niños, los niños y los niños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.